Cuando siente el boom de este perehu... Hola que tal mis caracoles galácticos, como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un pack de shaders para teléfonos gama baja Y antes de que adelantes el video, les escucha esta información Estos shaders van a funcionar en cualquier dispositivo móvil Sea el que tu tengas, sea cualquiera, sea el que sea Y antes de continuar con este video, quiero enviarle un saludito a Juan Carlos Hernández Ya sabes que si tu quieres recibir tus saludos al principio de todos mis videos Solamente tienes que seguirme en Instagram Sin nada más que decir, comencemos con esto Bien mis caracoles para empezar tenemos Edispi Estos son unos shaders con una optimización brutal La verdad no decidí agregarlos en el puesto número 1 Principalmente por un par de detalles que les estaré diciendo a lo largo de la review Para empezar vamos a tener un movimiento de hojas muy suave y atractivo a la vista Que se va a agregar a casi todas las plantas del juego También tenemos una iluminación con antorchas que la verdad se ve muy bien También recalcar que, la iluminación de estas se va a poder observar tanto de día como de noche Y es algo que la verdad me gusta mucho a mi Porque cuando estoy construyendo mis casas, me gusta ver como el destello de estas resalta Ya sea mi entrada o las partes de mi casa Bien que les parece si ahora hablamos de lo malo La razón principal por la que está en este puesto, es principalmente que cuando nosotros nos encontramos en movimiento No vamos a poder observar como se mueven los objetos No se con que fin se haya añadido esto Si por optimización no es un bug, pero la verdad es algo que le baja muchos puntos La otra cosa que me tiene totalmente en disgusto, es su puta pinche noche Joder que estoy cansado que unos muy buenos shaders se dañen totalmente por este punto Puede que a algunas personas les guste, pero a mi en lo personal no Esto es todo lo que les puedo comentar de estos suculentos shaders La invitación es a que se descarguen este delicioso pack y que los prueben Sin nada más que decir, siguiente shader En el puesto número 2 tenemos ZSPE Estos son unos shaders que en lo personal me gustan por sus distintos cambios dentro del juego Los más destacables son Sus sombras Estos shaders tienen un sombreado muy bien conseguido A pesar de estar hechos para este tipo de teléfonos Son unos de los mejores y es uno de los puntos más fuertes en este También podemos destacar un poco el aumento del contraste en el juego Esto es algo que la verdad no es que me guste mucho Pero hay algunas personas que les gusta ver un cambio radical en el juego Cuando instalan ya sean shaders o texturas Este contraste no es muy muy fuerte pero si es un poco apreciable La iluminación de las antorchas viene siendo básicamente el mismo que se encuentra en los shaders anteriores El cielo también es un punto que me gustó mucho porque nos cambia todo en este Agregando o haciendo uso de unas lupes muy bonitas que tienen un toque realista y que a mi en lo personal me ha gustado Pero no todo puede ser bueno, ¿verdad? Adivinen, adivinen cuál es el punto horrible de estos shaders Si, su puta noche XD Puede que ya empiece a sonar un poco cliché Pero es que es algo que no me gusta No me gusta de verdad No es algo que pueda decir Bueno esto ya no se puede corregir Es algo de todos los shaders Pero no He visto algunos que tienen una noche muy bonita Y lo más importante es que se alcanza a apreciar algo Pero bueno no batalló más con esto por ahora Sin nada más que decir Siguiente shader En el puesto número 1 tenemos Infinity Bien mis caracoles Para empezar y para los que se estén preguntando ¿Por qué está en este puesto? Pues viene siendo principalmente por su increíble optimización Estos son unos shaders que tienen muy bien merecido este puesto Porque el creador ha pensado en todas las personas Y ha hecho unos shaders brutales No se si ya les dije Pero todos, todos los shaders son compatibles con cualquier versión de Minecraft Es decir, si estás en la 1.13 te va a funcionar con total normalidad Pero bien no nos alejemos del tema central Como podemos ver son unos shaders Que dan una sensación de gusto al juego Es algo que la verdad no puedo expresar jaja Pero que de verdad me encanta Tan solo con observar sus cielos Y ver su suave movimiento de hojas Podemos darnos cuenta que yo no estoy mintiendo Otra cosa que puedo recalcar Es que el agua cuando nosotros nos encontramos dentro de ella Lo que va a hacer es movernos O darnos una sensación de movimiento Como podemos observar Bueno ya me cansé de echarle rosas a estos shaders No quiero decir su aspecto negativo Porque ustedes ya saben cual es jaja Y no quiero que después me insulten en los comentarios xdxd Y pues bueno mis caracoles Espero que les haya gustado el video Si fue así no te olvides de dejar tu manito arriba Y si aún no estás suscrito Te invito a que hagas parte de esta familia caracoliana Recuerda seguirme en instagram Para darte tu saludito a principio del video Y también comenta Siempre dejo un corazón en todos mis caracolitos Hasta aquí Sir The King Y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias!